muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más que está 5 online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros en una sesión privada por invitación al que estoy completamente solo la escondite en la primera parte que la grabé hace ya un montón de tiempo y en aquel entonces no tenía la play pirateada ni nada y ahí grabé una serie de escondites creo que fueron 2 4 6 8 10 escondites puse 10 escondites y bueno ahora voy a poner 15 pero algunos de ellos los voy a poner repetidos porque voy a repetir 6 creo porque los porque si no se va a ser demasiado corto el vídeo porque la verdad es que no me sé de momento no me sé más escondite así que primero voy a poner los que son repetidos porque seguramente muchos de vosotros no habéis visto ese vídeo ya que es antiguo y en aquel entonces pues yo tenía muy pocos suscriptores el vídeo ese tiene unos 225 226 mil visualizaciones tremendos yo sé de sobra que este vídeo no va a tener tantas pero bueno por lo menos si sabéis dónde esconder en caso de que alguien os persiga o de que simplemente queráis escapar de la policía o yo que sé o dar las vueltas o simplemente ver qué ocurre si se atraviesa la pared así que chavales en primer lugar vamos a ir a un edificio que que se atraviesa en helicóptero te quedas dentro y la mayoría de personas que os vean en el mapa en el radar se pensarán que estáis en la azotea vale ya están me lo he dejado atrás esos tres edificios que estáis delante pues cogéis un helicóptero ya digo el de la izquierda os podéis meter por la pared vale simplemente bajáis un poquito el helicóptero a ver a ver a ver que me la pego que me la pego que estoy mortal y el helicóptero se destruye toda la historia pero aquí por toda esta pared os podéis meter si podéis ver así el helicóptero se cuela por intentarlo por otro edificio y vais a morir este es el único que es transparente y para afuera no podéis disparar vale no podéis disparar a menos que sea por esta esquina y con francotirador con francotirador si se puede veis ahí ha muerto la mujer esa no intenta lanzar granadas ni lanzar granadas ni misiles porque explotáis vosotros aquí solamente con francotirador y por este lado que es por donde yo he dicho que también podéis entrar aquí podéis ver que os bajáis o sea podéis poner un vehículo aquí abajo subiros al techo subir aquí arriba y ya es cuestión de hacer así y meteros por aquí así que chavales este es el primer escondite vamos a pasar al segundo escondite bueno chavales pues este segundo escondite le digo que este también está repetido está ubicado aquí en esta zona del mapa debajo del lago hay una tienda de comestible pues justo ahí es donde está necesitaréis un vehículo si es más alto que este mejor no sé si podrá hacerlo con este pero bueno vamos a intentarlo este escondite la playstation 4 no se puede hacer porque el aparato de aire y condición que está justo encima de mi vehículo está plano en la pared como si fuera un dibujo por lo tanto no te puede subir pues si tuviese algún vehículo que te pueda subir ahí arriba seguramente podréis entrar por la ventana que es por donde hay que entrar y chavales aquí disparamos a los cristales los quitamos de en medio y lo único que hay que hacer es saltar contra este aire y condicionado y ahora a la ventana así que ya podéis estar aquí escondidos aquí los demás si pueden entrar si hacen lo mismo pues simplemente cuando veáis que alguien vaya a entrar pues cogéis un arma y le pegáis un tiro en fin chavales pues ya digo que este es el escondite que está muy muy chulo a mí me encanta y nada no hay nada más bajáis por aquí os vais y ya está así que chavales segundo escondite de la lista de 15 escondites del gta 5 online de playstation 3 y chavales vamos a pasar a por el siguiente escondite bueno chavales pues este estamos en el tercer escondite es este tenemos que ir a este canal lo vais a ver aquí en el mapa es muy fácil de localizar cuando encontréis los tres canales estos seguidos los tres están paralelos marcáis aquí en la autovía está justo aquí en la esquina esta o dirigís ahí solamente tenéis que bajar por esta escalera o tirarlos por aquí por el canal nadáis por este lado de aquí buscáis un hueco entre las vallas donde aquí donde hay un huequito para entrar y ya solamente hay que coger carrerilla como en harry potter y correr contra la pared ahí os coláis por aquí y aquí tenéis un escondite en el que no se puede disparar fuera ni nada así que chavales vamos a pasar a hoy me cago esto no me lo esperaba yo iba corriendo hacia hacia la salida pero bueno me caigo por aquí pues ya vale eso vamos a pasar al siguiente escondite escondite bueno chavales pues aquí estamos frente al siguiente escondite el mapa está lo situáis aquí lo señaláis aquí en esta de la calle el edificio este de de asesorio de teléfono que te puedo andar sin nada más yo pienso que estos escondite están hechos a posta por no estar porque no tiene sentido de que algunos edificios no tengan por dentro el suelo y otros sí así que esto estará hecho para que la gente pues los traspasen y se escondan cosas que hacen ellos creo que también se puede saltar contra esta puerta así también se puede entrar así que chavales sin más nos vamos al siguiente escondite del mapa bueno pues aquí estamos en el siguiente escondite este tiene que ser de noche a la fuerza ya que de día no funciona vale aquí está la localización está más abajo de la tienda de máscara de despuchi o algo que quiere que se llama aquí justo en esta esquinita rara que hace una especie de escalón aquí os dirigís de noche con un coche una moto vais aquí a esta tienda de aquí aquí de día aparecerá una serie de cajas en medio por lo que no podréis pasar andando no se puede hay que entrar con un vehículo cogemos por ejemplo la la moto que tengo yo aquí la carbón vais por aquí y os coláis por aquí sólo es dándole hacia adelante y ya está este es el escondite por aquí podéis explorar las partes internas de aquí mira por aquí se cola la rueda de atrás un poco aquí veis aquí he entrado en otro sitio ya estoy un poco perdido ya no sé no estoy he perdido por dentro de la tienda esta este es otro sitio que yo creo que está preparado por restar porque tiene suelo no tiene sentido tenga suelo así que chavales a ver si me despierdo vamos a pasar al siguiente escondite bueno chavales pues espero que los porrazos de martillazos que están dando mis vecinos no se oiga en el vídeo así que chavales este escondite es esta tela de guapo tampoco sabe mucha gente y también aparece aún todos los que hemos puesto por ahora aparecen en el vídeo de los escondites anterior está ubicado muy cerca del edificio de 500.000 que yo no lo tengo así que chavales vais a esta esquina de aquí el edificio 500.000 es este que está ahí vais a esta parte de aquí sólo tenéis que yo aconsejo coger un arma porque hay que andar en sigilo porque si no salís saltáis contra aquí arriba y aparecéis aquí dentro yo pongo el punto de vista así desde más cerca para que sea bien apuntando al suelo si veo así y vais caminando si es que puedo ver vais caminando digamos por dentro del seto así se ve desde aquí desde fuera no se ve se ve por ahí un poquito del brazo pero bueno para salirse de aquí es muy fácil simplemente hay que andar para el lado y ya estáis fuera si intentáis entrar no podéis tiene que ser por por aquí como he dicho ya a partir de ahora todos los escondites que tengo apuntados son todos nuevos vamos nuevos que no lo tengo en el vídeo anterior así que chavales vamos a pasar a por el siguiente escondite en fin pues aquí estamos en el siguiente escondite lo encontré la primera de casualidad porque no recordaba que puente de todos los de estos puentes que hay aquí de los que cruzan la autovía era pero es este de aquí así que chavales aquí tenéis el mapa os colocáis justo aquí y solamente tenéis que pasar que entrar por aquí por este sitio de aquí os saltáis el puente y creo que era caminando era no 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 subiendo menos subiendo menos bajando como era hostia mira como se entraba aquí a ver si no era este puente estoy aquí haciendo el tonto corriendo ahí sí corriendo 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 que me caigo que me caigo vale hay que correr contra la pared vale es que no me acordaba yo lo siento mucho no me acordaba ahora no me acuerdo si era andando para acá o para allá no me acuerdo no si por aquí ya se pone aquí de pie como podéis ver y este es otro escondite es un buen escondite para trolear no sé si se podrá disparar afuera vamos a comprobarlo a ver no hay nadie para matar así mira ya hay un tío a ver a ver a ver si se puede matar la policía si os persigue solamente tenéis que quedaros quietos solamente quietos y al rato la policía desaparece vale sea aquí o sea en cualquier otro escondite en los escondites estos nunca podrá entrar la policía y si os persigue ya digo que quedándose quietos es suficiente y nada y me caigo no me esperaba eso tampoco así que chavales vamos a pasar al siguiente escondite en fin pues nada este escondite no me sale muy bien en play 3 en play 4 si está y está súper chupado os voy a explicar cómo se hace aunque yo digo que a mí no me sale a mi amigo doblete si le salió hijo puta si le salió a mí no en fin aquí está el mapa en la localización exacta esto es donde acaba la carrera de la mala al principio del juego colocáis el punto de destino aquí vale y lo único que tenéis que hacer es ir contra esta pared que por cierto aquí no se puede colar nadie si nosotros no queréis cogéis un arma cualquiera a ver yo prefiero esta es la que me gusta a mí la metida de combate os cubrís contra la pared dándole a r1 si es que se cubre un día de estos cubrete ya me cago en la leche ahí os movéis un poquito para acá para la derecha creo que es la tercera línea aproximadamente la segunda la tercera apuntáis contra la pared y el muñeco se meterá entre el seto y la pared y ya lo único que tenéis que hacer es correr contra la pared vale a ver si me sale a ver si apunta ahí apuntáis varias veces se cuela entre medio podéis ver estoy entre medio y ya solamente tenéis que correr contra la pared cosa que no me sale porque lo que hace ahora se sale fuera ve se sale fuera en la play 4 a 6 eso y sale perfectamente el escondite vale bueno ya vale pues no me sale no me sale hoy el día de aquí no me sale este pero ya puedo asegurar que no es un troleo vale un troleo me refiero que no no estoy troleando funciona de verdad lo que voy a hacer es me voy a teletransportar ahí dentro para que veáis que hay suelo vale pero en realidad si se hace así vale y lo podéis probar en la play 4 los que tenga el play 4 que se puede hacer perfectamente así sin problemas vale vale a ver ya me he teletransportado aquí hay un suelo como podéis ver aquí así que chavales vamos a pasar al siguiente escondite bueno chavales pues este escondite es uno que encontré de casualidad porque me choqué contra la pared y entró de casualidad me acuerdo yo que estaba haciendo por aquí pero bueno vamos a situarnos en el mapa como siempre hacemos chavales veis aquí la carreterita esta que sobresale un poco más por delante para que os ubiquéis bien ponéis el puntero aquí y solamente veis esta casa azul que hay aquí pues es la de la derecha así que lo único que tenéis que hacer es saltar este muro y caminar hacia la puerta esta que tenemos aquí enfrente que no es una puerta es una especie de pared ahí cerrada andáis por aquí la la pared se atraviesa a través de la pared y como no tenéis un suelo aquí para poder caminar sin problemas no he comprobado si se puede disparar fuera vamos a ver porque si no se dispara fuera la verdad que es muy aburrido estar aquí escondido vamos a ver si se puede a ver a ver a ver pues no dispara a la pared se salía por aquí por aquí no ya no puedo salir ahora no sé si estoy metiendo una gamba alucinante para salir o sea se puede entrar pero no se puede salir que fuerte a ver por aquí nada 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 no se puede por aquí supuestamente era por aquí verdad sí 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 por aquí era la casa azul ahora no por aquí por este lado aquí ahora menos mal vale si se puede salir me había equivocado vamos a pasar al siguiente escondite bueno chavales pues me he tirado un montón de tiempo buscando este porque no me acordaba ya de dónde estaba y me sigo sin acordar sé que estaba por aquí bueno vamos a ponerlo en el mapa os dirigís por aquí por arriba os metéis sobre este callejón y aquí está este edificio que tiene unas escaleras por allí aquí se cayó bueno no tenía que haberme caído pero vamos la calle estarán ahí arriba os tiráis por aquí y subir por aquí creo que la ventana esta era la que se traspasaba no sí sí está esta ventana es ya veis aquí el edificio vais viendo el radar esta ventana lo que hay que hacer es saltar y caer en el salto o sea no saltar así no sino saltar así o sea en lo que es la caída del salto caer ya contra la pared vamos a ver si me sale pues no me ha salido para no perder la costumbre a ver a ver a ver pero hay que caer saltando o sea lo que es el salto a ver si me sale ahora 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 vale pues está en la entrada por aquí también se puede entrar por este lado que ya está más fácil que saltando por esta pared simplemente hacéis así y traspasar y al otro lado no pues no se puede disparar a nadie así que chavales este hay que me caigo me contra el bordillo bueno pues este es otro de los escondites chavales y vamos a pasar ahora cuando reviva vamos a pasar al siguiente escondite y chavales aquí estamos en el siguiente escondite este también lo conoce mucha gente y yo lo sabía desde hace mucho tiempo pero no lo he mostrado nunca el escondite está aquí en la esquina está del túnel este que tiene forma así como de gancho pero aquí en este lado de aquí necesitáis un vehículo que el mío lo tengo a tomar por culo lejos pero no está muy lejos pero vamos rogamos este mismo fuera amiga muchas gracias por prestarme tu coche y ahora que te den así que lo único que tiene que hacer es pegarlo aquí a la pared aquí a la esquina está y más o menos ahí y os subís al techo y saltáis contra la esquina vale ahí me ha salido la primera increíble señores gracias 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 por los aplausos que me ha salido la primera así que chavales de aquí si podéis disparar fuera por lo menos yo que yo recuerdo voy a ver si lanzo un misil veis si podéis disparar fuera no hay problema podéis matar a quien queráis desde aquí y nadie os podrá matar a vosotros a menos que se cuele por aquí es solamente que hay que intentar no aquí no veo nada ya me he caído como siempre mala leche suerte bueno pero de todas formas habéis visto el escondite vale no veía con la pared y me he caído como siempre así que chavales el escondite está aquí ya sabéis subís al techo saltáis contra la pared y apareceréis que no veo otra vez me caigo pero no seáis tan torpes como yo y no os caigáis tantas veces así que chavales después de haberme caído tropecientas veces vamos a pasar al siguiente escondite en fin pues el siguiente escondite aquí está el la 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 me confundí como siempre pues chavales el siguiente escondite está aquí en el amunatio en este del mapa del mapa vamos del mapa son todos los amunatios no se verá si estoy hoy vale este que está aquí arriba aquí donde coño está perdido no estoy yo coño donde tiene el mapa no estoy había aquí abajo vale vale no lo había visto vale el amunatio que esté de aquí este de aquí de esta calle vale os situáis ahí cogeis un vehículo prestado metéis el coche aquí en este calle este callejoncito de aquí de aquí de la acera ahí os bajáis del coche que seguramente apareceré de repente fuera ahí va pues están las por las puertas bloqueadas o subís al techo y solamente tenéis que saltar contra la pared así que chavales así de fácil es me ha salido la primera no sé si podrá disparar fuera vamos a comprobarlo no dispara contra la pared pero bueno es un escondite joder tío otra vez no pero si hay suelo no o me caído fuera del suelo tanto ya han dado que es a ver voy a comprobarlo ahora a ver si es que me he caído he tocado suelo no yo jugaría que solo lo he lo he pisado a te caes vale hay que tener cuidado porque hay suelo ahí y te caes pues por el suelo hay que quedarse quitecito ahí en la esquina así que chavales este es el siguiente escondite vamos a pasar a por el próximo bueno chavales pues estos dos escondites que vienen a continuación son dos que se atraviesan la pared y los dos sirven lo utiliza mucho la gente para el truco del traje de policía el escondite está situado detrás de la comisaría de policía ponéis el punto aquí vale y necesitáis un vehículo con el techo alto sea aún bueno no sé si va detrás esta basura por supuesto prestado ponéis el vehículo pegado a la pared os subís al capó y saltáis contra la pared ahí va veis cómo se atraviesa atraviesa la pared se pone aquí pues sí que chavales este es el escondite no sé se podrá disparar fuera de todas formas de aquí es una mierda sí sí se puede disparar fuera aquí veis que las balas dan fuera bueno chavales pues vamos a pasar al siguiente escondite que ya estamos acabando creo que me quedan dos uno más y otro más así que chavales espero que os esté gustando el vídeo y vamos a pasar al siguiente escondite que de casualidad está aquí no hace falta que nada más está ahí enfrente es el bar este del toldo del del toldo verde está situado aquí en el mapa vale aquí este escondite también lo utiliza la gente para el traje de policía lo pegamos a la pared muy pegadito a la puerta está así muy pegadito ahí y desde el capó saltamos hacia adelante ahora sube el capó el momón este sube coño ahí ahí va se salta la pared la puerta y aquí estamos chavales no podéis matar a nadie por aquí no se puede no se puede disparar pero otra vez me caigo por la esquina tío si es que bueno es igual bueno chavales pues vamos a pasar y nos vamos al último escondite seguramente ya digo que hay más hay muchos más que estuve mirando el otro día y pero bueno de momento pues no quiero hacer el vídeo demasiado largo y vamos a pasar chavales al último escondite del vídeo el destino a señalar en el mapa es aquí muy cerca del aeropuerto vale ponéis aquí el puntero os dirigís por aquí aparecéis por ahí delante creo que se entra por ahí por ahí delante y esta acera que hay aquí ocurre algo muy extraño cuando empezáis a andar por ella hace un gesto así como si andase agachado y una de estas alcantarillas por ahí se cuela y se mete debajo del mapa y se queda ahí así que voy a ver si me sale solamente tenéis que andar despacito por la parte de las alcantarillas cuélate cuélate ya se me ha hecho hasta de noche es una de estas no sé cuál exactamente bueno chavales pues no me sale y se me vuelve a ser de día y sigo aquí porque no se mete ay uy 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 ahí habéis visto que se ha colado un poquito las piernas ay ahora ya me ha salido ya me ha salido por fin menos mal que lo he grabado menos mal vale chavales pues aquí podéis ver que os podéis meter aquí en el suelo me ha salido por fin esa es la alcantarilla la que estaba más cerca de del edificio ahí podéis ver creo que hay que ponerse de pie entre el césped y la alcantarilla ahí y se cuela para abajo no sé si se podrá entrar seguramente me caeré como me ha pasado todas las veces vamos a comprobar si se puede disparar si se puede disparar fuera aquí os podéis esconder y matar a todo lo que venga por vosotros a ver si se puede caminar sí pero claro por aquí ya aparecerá aparecen los cuernos a ver si se puede caminar por este lado aquí si se puede menos mal no me caigo vale pues mirad podéis incluso esconderos por aquí ya para llegar aquí el que sea le va a costar mucho trabajo porque tiene que hacerlo de lo de ahí atrás de la alcantarilla y luego llegar aquí o sea es complicadísimo nada más vale ya aquí me caigo está claro en fin bueno chavales pues no me repitáis más en los comentarios por favor eso de saludame ya que sólo saludo a los 10 primeros en comentar los vídeos porque si saludo a todo el que me pida que le salude el vídeo se convierte en un vídeo solamente de saludos y eso no puedo hacerlo así que para poder tener más o menos contentos tenéis que ser rápidos a la hora de comentar los que estén más atentos a mi canal los 10 primeros que estén más atentos a mi canal serán los que serán saludados los demás no me lo pidáis porque no es justo saludar a vosotros cuando no habéis sido de los 10 primeros aquí veis chavales que casi me sale otra vez solamente tenéis que colocaros por aquí ahí va ya veis ya me sale súper bien está entre el césped y la alcantarilla vale y ya por aquí podéis caminar por la pared sin miedo a caeros y podéis ya digo trolear a los demás podéis para afuera y podéis hacer lo que queráis así que chavales yo espero que hayáis disfrutado con el vídeo yo he disfrutado sobre todo con este último escondite que me ha costado un montonazo otra vez me caigo otra vez sin querer y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el vídeo en el vídeo en el vídeo ¡Gracias!